Soy Cintia López Castro, tu candidata al Senado por la Ciudad de México. Te tengo tres preguntas. ¿Sientes que tus senadores trabajan para ti? ¿Crees que tus senadores conocen tus problemas? ¿Conoces a tus senadores? ¿Sabes sus nombres al menos? Seguramente tu respuesta es no. Por eso, necesitamos un cambio. Soy Cintia López Castro y quiero ser tu senadora de verdad. Escucharte de verdad y resolverte de verdad. El PRI se resuelve. Vota PRI